Unos dos millones y medio de fieles musulmanes cumplieron el sábado con el principal rito del Hajj, peregrinación, subiendo al monte Arafat, al este de la Meca. Una peregrinación que se realiza entre medidas de seguridad y bajo una tormenta estival, razón por la cual las autoridades han advertido a los peregrinos que tomen precauciones. Los asistentes, vestidos con ropa sencilla, de color blanco, sin costuras, hacen el ritual Wuguf, estar de pie, que consiste en reflexionar y hacer súplicas a Dios desde la madrugada hasta la puesta del sol, en el monte donde la tradición musulmana relata que el profeta Mahoma pronunció su último sermón hace 14 siglos. Según las últimas cifras publicadas por la autoridad saudí, 2.487, 160 musulmanes han acudido a las zonas sagradas para hacer el Hajj, entre ellos 632.133 saudíes, a la espera de las cifras definitivas. Los peregrinos se agruparon en la mezquita de Namera, situada en el monte y con cabida para más de 300.000 fieles, para rezar y escuchar el sermón del imán Mohammed al-Seikh, que subrayó en su discurso los valores islámicos y la moral pública, así como la necesidad de compasión entre la gente.